comencemos aquí llegó el canal de brancor 2017 el mejor canal gameplay de latinoamérica así que ya sabes suscríbete a mi canal hola a todos soy brancor 2017 y aquí te traigo un nuevo capítulo de este super juego como ya has leído en el título vamos a pescar al salmón rojo legendario así que ya sabes suscríbete a mi canal dale a la campanita para que youtube te avise cada vez que subo un vídeo ahí en los comentarios deja un comentario positivo déjame tu id de playstation 4 así te agrego y jugamos juntos y no te olvides de viralizar este vídeo en tus redes sociales así más gente conoce de mi trabajo y si le gusta se puede suscribir hablando de redes sociales ahí abajo te dejo dos links uno para mi instagram y el otro para mi twitter así nos vamos conociendo un poco más hecha la presentación del día de la fecha comenzamos de esta manera hola carlos quieres que te cuente cuando case mi salmón rojo legendario bueno de todas maneras prepárate que te voy a contar la historia de cuando pesqué mi primer salmón rojo colorado tuve que ir hasta las lejanas tierras del lago isabela que me habían comentado que allí habitaba el gran salmón rojo colorado así que hice un viaje hasta las nevadas tierras de isabela y una vez allí llegando al gran lago isabela preparé mi caña de pescar con mí como se dice anzuelo especial si ahí le puse una carnada viva unos cangrejos unas lombrices para ver si podía capturar al gran salmón rojo colorado una vez preparado aliste mi caña sí señor busque el señuelo especial a ver este no es este de pantano este señuelo especial de río yo tenía que buscar de lago ahí está muy bien ahora busque un pequeño cangrejo para ver si podía capturar al gran salmón rojo colorado me preparé y tiré mi caña bien lejos en ese gran lago y empecé a llenarme de paciencia para ver si podía pescar al gran salmón rojo colorado muy bien afine mis sentidos busque la mejor posición allá está ven lo alcanzan a ver allá a la derecha está el gran salmón rojo colorado muy bien así que tenemos que intentar una y otra vez tirando la caña lejos cerca lo más posible cerca del gran salmón para ver si podemos pescarlo sí señor es uno de los peces legendarios que nos pide este gran juego así que ahí con plena concentración con plena paciencia buscaba la pesca de este gran pez intentaba intentaba una y otra vez tratando de pescar al gran salmón rojo colorado pero ahí estábamos llenos de paciencia tirando la caña tratando de pescarlo ahí va muy bien nos concentrábamos estábamos listos estábamos en esas tierras nevadas cuando por fin pescó cayó mordió el anzuelo este gran pez y empecé a traerlo efectuando una gran lucha pero no 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 este no es el gran pez ay mi dios se me escapó el pez bueno pero volveremos a intentarlo otra vez más ahí está una y otra y otra y otra vez hasta que caiga este gran pez que estamos hoy capturando ahí está lo tengo lo tengo enfrenta una gran lucha ahí está enfrentamos allá y recogemos recogemos vamos vamos lo tenemos lo tenemos tenemos el gran pez el gran salmón rojo colorado ay mi dios no tampoco era éste tampoco era éste no importa no importa me sigo llenando de paciencia cambiando de posición para ver si puedo pescar a este gran pez legendario tirando la caña una y otra vez ahí está lo tengo lo tengo este enfrenta una gran lucha por eso sé que es el gran salmón colorado ahí lo tengo muy bien ahí no tampoco tampoco es un pececito de mierda que se metió en el camino del gran pez salmón rojo colorado ahí lo tengo ahí lo tengo estoy concentrado tire mi caña una vez más con 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 el bicharraco este chiquitito como se llama con la lombriz para poder pescarlo vamos a buscar una mejor forma de cazarlo con toda la paciencia del mundo con toda la concentración pescamos al gran salmón rojo colorado que nos da una gran pelea y con nuestra caña y con nuestra caña y tiraba y nosotros jalábamos del del de la tanza hasta que por fin por fin pude cazar pescar mejor dicho a este gran pez ahí lo tengo muy bien hemos capturado al gran pez salmón rojo colorado legendario mira ahí está perfecto ahí está la pesca está espectacular lo hemos capturado una vez que lo capturamos lo tenemos lo tenemos que poner aquí atrás de nuestro gran corcel y llevarlo hasta un correo ahí cualquiera el que esté más cerca a tu alcance llegas con este gran pez al correo y lo tienes que enviar en 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 enviar 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 que venir hasta un lugar de correo como éste mira en valentine mes hasta la hasta el correo muy bien una vez que llegamos aquí tenemos que descender con nuestro pez legendario este es el primero de varios que nos da un señor que encontramos en san denis cerca de san denis creo que era en el próximo vídeo te lo muestro tenemos que llegar aquí ves y tenemos que enviar la encomienda tenemos que enviarle este gran pez a este señor para que él los vaya coleccionando este señor nos da una gran lista con varios peces y la ubicación de cada uno y nosotros con nuestra paciencia de mente superior domina mente inferior mira ahí están todos los peces que nos piden ve acá está vez salmón rojo legendario capturado por el gran pescador bran jord 2017 ahí está te he mostrado la ubicación el lago donde se encuentra este gran salmón con toda la paciencia del mundo hemos tirado la caña una y mil veces hasta que lo hemos alcanzado a pescar y una vez que ya lo tenemos capturado lo cargamos en nuestro gran corcel y lo tenemos que traer hasta el primer lugar este de correo y ahí se lo enviamos al señor muy bien creo que es suficiente por el día de la fecha voy dejando el episodio de hoy por aquí yo me despido hasta el próximo episodio soy bran jord 2017 bye bye hasta la vista baby no nos vemos chau chau hasta un próximo episodio nos vemos chau chau hasta un próximo episodio bye y CC por Antarctica Films Argentina